Aaaaaaaaaaaaa y yo que diablo que ya que le queite el vídeo Ohhhh Aquí, ¿se murió el amor? O se murió un enamorado. Exacto Su madre se murió un enamorado Aquí me morí yo Ah, me maté Aquí, en el coro Si nos dejan AHHH NO 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 que estaba tomando café que estaba tomando café que eso es trampa está aquí va para derecha solo es él no mames no mames estaba tomando cafecito wey no mames 17 a la verdad sí ahhh bien aquí afuera va abajo abajo si no lo veo jajajaja y ya uno de los dos va a morir uno de los dos va a morir bien pues afortunadamente fue él donde aquí en el estado primero dame el escudo mira vamos a hacer esto primero dame el escudo ahí 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 donde estas ahí donde estas y toma quieres escopeta aquí hay escopeta si quieres hacer la táctica si cual quieres ya ya esta vale se fueron al granero van hacia la derecha va uno dos están en el granero están atrás del granero vale están ahí arriba ya mierte un poquito para acá se habrá bajado estaba ahí arriba si ahí está ahí Pues le disparé así nada más Al primer impulso y pues lo maté Sin querer La super estrategia Nos tomamos el escudo Y todo y para que Con la granada y un disparo Ni oportunidad tuvieron Básicamente Ay no seas mamón Me dio arriba de la cabeza Esta vez lo veo yo Ay lo voy a disparar arribita Por qué no Por qué no, estaría bien dispararle arriba Para que no se muera, para darle un susto nada más Ay Ay me patates A ver con esto aprendes Do you wanna, do you wanna, do you wanna, hey Do you wanna be my love Aquí hay un cabrón Me va a dar en toda mi madre Porque no tengo nada Ay ¿Viste tú? No Hijo de pichy No, me agarró picotazos Y unos cocotazos Está a nada, está en el estudio este de verde Abajo, está ahí abajo, está a nada A la izquierda A la izquierda Ay No, no me hagas colombarme Puto cabrón Joder a mí Ah mira aquí hay una cámara Ay, va uno contigo Si Ya no Bien Con una pistola Pobrecito Si me lo masacre Ay, tumbé uno ¿Cómo? Mateo, ya lo maté Pero la ganada Sabe de la casa en el reto gris Viene, viene, viene Arriba, arriba Si What? Toma Jajajaja Vaya combo Jajajaja A veces a mí me sacaste a volar Pero no es muy bien Jajajaja Dije, adiós ¿Podría ser? Es factible, carnal Todo puede pasar ¿Verdad, agente? ¿Dónde? 313 Noroeste Pues van corriendo hasta allá En una casa A la casa de 301 Entre oeste y noroeste Están adentro de ahí ¿Por qué no los puedo poner? ¿Es porque no son niños? Van por aquí ¿Qué hacemos? Tenemos que moverlo Viene una hacia acá Ten cuidado Escóndete Viene una hacia acá Viene solo ¿Ya lo viste? No Está en 395 Está pegadito a la montaña ¿Dónde? Pegadito a la montaña Está construyendo hacia arriba 395 Ah, sí, ya lo vieron Se cayó el pendejo Sí Jajajaja Me dejé que así nos veríamos así Vá, vá, sólo 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 ¿Dónde, dónde? A través de la piedra ¿Qué imbécil se lanzó el solito? Bien, 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 bien A huevo De nada Lo dejé bailando así, viste Ah, ¿tú lo lanzaste? Creí que él se lo había lanzado solito No, no, ya se lo lancé Otra trampa, yey Jajaja, no creen Jajaja Hostia ¡Amigo! 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 Dale, chazo, dale, chazo Dale, chazo ¡Ay, no! Jajajaja Jajajaja ¡Viva lo poco que nos escondamos hasta que lleguemos al top 2! Jajaja Me parece buena idea Cuidado, puede estar ahí adentro ahí Si Si Ay Se acercó Si 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 Hay que matar a todos No Me parece la mejor decisión que hemos tomado hasta ahora Uy gracias Aquí, aquí, aquí A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda En el siguiente patio Esta en el techo de la cabañita ¿Lo ves? Acá está, acá está ¿Dónde? Aquí afuera conmigo Bien Me lo robaste cabrón Sí Su compañera de venida Ay, ya, no sé de dónde Aquí arriba, en el techo Vale, vale, vale Puta madre, puta madre Puta madre Ay En serio, me da como coraje Ve, esto de vuestras Aquí no le daré coraje Aquí no le daré coraje Nota de odio Ah, perdona, me parece que está mal conmigo No No Actívalo ¡Actívalo! Ahorita me voy a activar ¿Dónde, amigas? Ya, no hay nada Se escucharía Bueno, más que la munición Hay dos sorbetes arriba Y tengo un escudo chiquito Te tomas un escudo chiquito Y un sorbetero otro lo guardamos ¿Qué? Sí 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 Ahí, ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Ahí están Ahí están Está allá, arriba Te cuido Te da un headshot Está un balazo ese, wey Ven, 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 ven Despedido Otro de largo Oh! Vení un headshot Tiene el fusil de tirador Sí, me di cuenta Te dije muy tarde Perdón Quítate Que te mato Cámate, estoy adelante de ti Cámate, cabrón Cámate, cabrón Nunca puedo meter con esta mierda Deja de moverte Van a decir que nos estamos matando Deja, déjalos que se maten Dejalos que se maten Yo vi que le conectó como ocho tiros Pero no se muere Ahí trae un escudo Ahí trae un escudo Te mato, viejo puto Ah, con razón, traesado ¿Qué te hubo? Pues dale, carnal Pero no encima de mí, wey ¿Por qué no? ¿Qué tal si me pego en la cabecita Y me desmayo, wey? Por favor, adelante Por favor, adelante Ay, amigo, aquí, aquí, aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Vieneslo, vieneslo Un negro, un negro, un negro Maldito racista Allí Mátalo, mátalo No, man, ¿Por qué? Lo estoy pispi... Ah, mátame, mátame, mátame Que ya lo hizo Tengo un franco Cuérdamelo Acá hay una trampa Cuérdamela La llevo Deja de buriarme Tú empezaste Arriba, arriba, arriba Está ahí, afuera, ten cuidado Bien, el otro Ah, fuck you ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Mira hacia atrás de mí, ¿verdad? Sí Ay, me lo ganaste Perdón No, está bien Aquí atrás Estoy arriba, estoy arriba Ya no tienes tú, ¿eh? Se despeje Puta, no, 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 no No, 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 no Ay, ay, ay Me están despejando aquí la casa Ahí estoy Puta vida Ahí la trampa Coño con la trampa A tu derecha A tu derecha ¿Afuera? ¿Están por afuera? Sí, ahí, ahí Vamos, vamos Tú pues, tú pues No mames Estaba recabrón No pudiste Chega tu madre Pinchoso Tengo un cofre ¿Alguien ya está? ¡Ah! ¿Dónde, dónde? Abajo ¿Adentro, adentro? Sí Ahí fallaron Ahí fallaron Ahí, ahí, ahí No tiene escopeta No, tiene la nueva arma El rifle es así Ya lo tengo Venga, amigo Vale, vale, vale Va para ir atrás Te va a llevar para atrás Muy bien Ahí hay una trampa Mía adentro Métete, métete Hijo de su pinche madre Ya la veo Sí, ya la veo Ahí quiero ver Si llega a caer con la mía, amigo Está arriba A ver Vamos a operar Y estaba solo el cabrón, eh Sí Nomás quedan esos dos Ahí estaban los otros dos Mátate con mi trampa, cabrón Nomás por el puro gusto ¿Dónde está? Está ahí al lado, está ahí al lado Está ahí al lado, está ahí al lado Izquierda, izquierda, izquierda ¡Sí! ¡No mames! Venga el escudo Bueno, al menos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Atenadolfo, tengo un escudito Yo también tengo un escudito Hácelo ya, tienes en cuenta Mira, sé sumar Pero no, se lo voy a dar Oh, que la chingada ¿Dónde quedó? ¿Dónde? No lo veo No, no está ¡Ah, chingada! Te lo juro Me aparece, me aparece la etiqueta ¡Ah, te la iba a enseñar! Me apareció la etiqueta Pero no se veía ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, mames! Tenemos una cinta atrás Ah, no Son ellos mismos Tengo uno Esta es la negra ¡Cuál, te lo vi, negra! ¡What the fuck! ¡F***! Ya lo vi Está en medio Está en el cofre de medio Bien Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba Donde estás tú, está arriba Puso una rampa Está en el tejado Ya abajo, ya abajo No, mames Deja ganármelos ¡Acá hay otro, acá hay otro! ¡No mames! Bien ¡Qué pedazo contigo! Tengo un sorbete Tengo un sorbete Tengo un sorbete Tómate otro Venir mi trasero ¿Por qué lo ponen tan grande? ¡No mames! Intenté Intenté separarme de ti, pero no pude ¡Oh, le di! Hasta allá va corriendo ¡Sí! ¡Le di! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja, bich! ¡No te han visto! ¡No te han visto! ¡Ahí está, Lili! ¡En su cosita! ¡En su cosita! ¡No mames! ¿No se murió? ¡No mames! ¿Cómo no se murió? ¿Cómo no se murió? ¿Cómo no se murió? O sea, le estás dando en la cabeza ¿Cómo no se murió? No me cuentes historias Que le di así, mira Le pude haber atravesado dos veces el cráneo Con el sonido y con la bala O sea, no me cuentes historias ¡Sí, güey, güey! Aquí hay una táctica si quieres ¡Ah, bich! ¡Te están viendo! ¡Bien! ¡Cóbrete, cóbrete, cóbrete! ¡Ah, bich! Nada más queda ese güerito Está aquí conmigo, está aquí conmigo ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Ah, tiene aquí atrás! ¡Sí, ya lo vi! ¡Bien, amigo! ¿Dónde vives? Te estaban viendo, de hecho ¿Dónde estás, amigo? Aquí detrás Acá, acá, acá Estás loco, ¿eh? Ahí viene otro, ahí viene otro ¡Está ahí! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven de atrás, ya! ¡Ven de atrás! No los veo, pero están atrás Se enfrentaron ahí Se está curando atrás Hay uno que se está curando atrás ¡Ahí! ¡WTF! ¡Ja, ja, ja! ¡Allí, amigos! ¡Linchesco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya dale! ¡Yes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Corre! ¡Mene uno, eh! Que venga, que venga se debe de agotar Siltile, esos cabrónes se debe de edifuerda ärl oven ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ah, ya se fue Ya se fue, es aquí va otra para abajo Esa es más ¡Ah, no! No es una SCAR me cago de entrar, no se nos cae nooo adios tonto, esta arriba, esta arriba a huevo si, lo mataste? si, esta es la escopeta, esta es la escopeta esperame amigo no importa Rick tenga de cargar jajaja n ah tú pusiste trampa? si salió, salió donde? es fofura, es fofura ya lo doy vale y yo no hice nada, como siempre jajaja ya lo digo si Que no vuelvo a pasar, por favor ¡Ay, no seas mamón! Es que esas son mamás O sea, me aventé y caí en cada uno de los techitos Y al final de cuentas, ¡ay, sí me dolió! Ahí está, míralo ¡Ay, lo herí! Hasta el otro Vine buscando cobre... ¡Ay, no mames, le di un headshot! Está, está abajo, te cuido ¡Ah, se murió! Ven amigo, ven Es que viene otro Ven tú Es que está aquí uno Ok, ok ¡Ah, b***! ¡Ah, jajaja! ¡Toma! ¡Toma, te maté! ¡Mames! Lo rodeé de granadas, ¿eh? Ya has escondido y hubiéramos sobrevivido ¡Ah, es que pensé que sí estaba escondido! Le di uno, está abajo Yo también le di uno ¿Te doy un escudo? ¡Ah! Ok, me curo y me tomo escudo Amigo, voy, 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 voy Voy, 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 voy Junta Ahí, ahí va Bien, 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 bien Oye, eso merece, eso es tú Este... ¿Tienes escudos? No, 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 no ¡No, no, no! ¡Ay, tengo! ¡Te estoy diciendo! ¡Ay, se me olido! ¡Perdón!